Estamos con el problema de aclarar en la isla de Providencia, por favor, ángelos de la cintura de seguridad, gracias por su atención. Nos embarcamos a un viaje a Providencia y Santa Catalina para hablar con los pobladores sobre el proceso de reconstrucción de las islas y atendiendo una invitación muy especial a la cual queremos que nos acompañen. A mediados de noviembre del 2020, el huracán Iota pasó por las islas de Providencia y Santa Catalina, dejando miles de familias damnificadas. Inmediatamente se inició con un proceso de reconstrucción estructural en la isla. Hoy precisamente vamos a visitar a Berta Hooker, una raizal de Providencia, con quien vamos a recorrer diferentes puntos para ver cómo avanza este proceso en materia de vivienda. Berta es cantante, raizal, líder religiosa y hoy nuestra anfitriona. Llegamos a su casa, la cual fue afectada por la inclemencia del huracán Iota y de esta manera nos recibió. Una de las principales razones por las que llegamos a este punto, la ventana de Berta Hooker, desde donde ella ha sido testigo de la reconstrucción de Providencia. Berta es una persona muy especial en Providencia, ella fue una de las personas que desde el minuto cero de la tragedia estuvo narrando y contando lo que estaba sucediendo. Cuéntanos un poco qué pasó y en los siguientes días qué sucedió. Como dijiste tú ahorita, que pues desde aquí yo soy la persona que realmente aprecio y aprecié cómo quedó este barrio que es Southwest Bay, con todas las casas. Todavía tengo mi memoria cómo quedó todo sur oeste. Yo entendía perfectamente que había dos casos. De casas que no tenían remedio y de casas que sí tenían, digamos que no estaban en un 100%, pero con solo colocarle un techo provisional iba a resguardar muchas personas, otras familias. Construir viviendas nuevas y realizar reparaciones estructurales, dos tareas fundamentales puestas por el gobierno nacional con las que cientos de familias ya cuentan con una vivienda habitable y segura, gracias a la ayuda de diferentes entidades estatales y privadas. Hay que agradecerle a los de la Armada, a los del Ejército, a la Policía, porque si no fueran por ellos, Providencia estaría como el día uno, o sea, con todos los escombros. Ahora, casi un año después, ¿cómo ves el proceso que está pasando en Providencia? Pues yo veo que ya están trabajando más rápido. He visto avances, ya se puede distinguir, uno ya puede palpar los avances que hay en la isla. Hay muchas personas que reconocen que sus casas no estaban así. No teníamos esto, estas casas así, coloridas, y digamos que, voy a decir así como que más majestuosas, porque antes no las teníamos así. Por lo menos mi casa no estaba como está ahora. ¿La isla va a quedar igual que antes? No, la isla va a quedar mucho mejor. Luego de hablar con Berta, le hicimos una invitación. Yo quiero que tú me acompañes a recorrer diferentes puntos de la isla que tú consideres que podamos conocer de primera mano. ¿Me llevas? Sí, claro que sí. Vale, vamos. Ok, vamos. Los invitamos a que también nos acompañen en este recorrido por Providencia y Santa Catalina, donde conoceremos más historias de la reconstrucción. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.